Mi nombre es Gabriel Alonso Medellín Jiménez, llegué a la Radio Nacional de Colombia hace 11 años. El mundo de la radio me fascinó desde que terminé mi estudio de bachillerato. Siempre teníamos en la casa el radio escuchando las novelas. Llegué al mundo de la radio en el año 90, inicié en la emisora Horizonte y me fascinó más el mundo de la parte técnica. Me encantó más toda esa parte detrás de los micrófonos, toda esa parte de emitir la señal en directo para todas las emisoras. Desde ahí me quedó gustando y me quedé definitivamente como técnico de radio, operador de máster. Y aquí en Radio Nacional estoy ahora como técnico operativo. Sin lugar a duda, la experiencia más agradable que he tenido en la Radio Nacional de Colombia fue la primera vuelta a Colombia que transmitimos, vuelta ciclística. Allí fue donde realmente pude comprobar que la Radio Nacional es una emisora que llega a todos los rincones del país. A poblaciones, lugares que uno nunca se imagina y allí están escuchándonos. Realmente es impresionante saber que a nosotros nos deberían medir como radio en las zonas rurales, más no en las zonas capitales, porque nuestra sintonía es por fuera de las ciudades. La Radio Nacional, sin duda, como lo dice su misión, ha aportado a todos los colombianos la cultura, la educación y el entretenimiento, con algo muy importante y es el respeto por el oyente. Para la Radio Nacional de Colombia, felicidades. Muchas felicidades por 77 años de estar al aire. Gracias por permitir hacer parte de un equipo de trabajo que nos encargamos de llevar, a través de 51 frecuencias, eso que ustedes quieren. Gracias Radio Nacional de Colombia y felicitaciones. Que sean otros 77 años más.